Tú lo estás, ven y ponga tú lo estás. Me contradicen el versículo, yo digo, pero no sé cómo lo interpretaron, muy bien. El pasado fin de semana en la Iglesia Cristiana Bautista de Pérez Celedón se llevó a cabo el tercer congreso fundamento del ministerio, donde se contó con un invitado especial. Se trata del predicador Serafín Contreras. Porque nos ha permitido tener un maravilloso congreso con nuestro hermano pastor Serafín Contreras Galeano y su esposa. Ha sido una mañana tremenda de mucha bendición y hemos tenido muchos, muchos pastores y muchos líderes de la zona sur de Pérez Celedón y también nos han visitado algunos pastores de Nicaragua, al cual conocemos y tenemos una muy buena comunión, una buena relación. Así que esperamos que los próximos congresos puedan estar también con nosotros. En esta actividad también se contó con la participación de pastores nicaragüenses, quienes calificaron de exitoso este congreso. Venimos de Managua, Nicaragua y venimos en compañía de seis hermanos, seis ministros del Señor. Tuvimos todos este viaje tan hermoso. La iglesia donde pastoreamos con mi esposo es la iglesia Viña de Jesús. Ella se encuentra en el barrio Laureles Sur. Allí nos pueden buscar, pueden llegar allá a Nicaragua y quieran estar con nosotros. Pero la verdad, bendecimos al Señor por todo lo que Dios ha hecho, porque Dios es bueno y para siempre son sus misericordias. Tengo dos años de participar en este congreso y es una bendición preciosa ver todo en sí en general. Esa palabra preciosa que de veras nos impactó, ver todo como la organización para nosotros de veras es una escuela que aprendemos cada día más, ya que tenemos una iglesia que tenemos que enseñarle y yo creo que de veras aprendemos mucho. Doy gracias a Dios por habernos traído aquí a este lugar. En este congreso aprendimos mucho del Señor y espero que sea de bendición para Nicaragua también llevarle lo que aprendimos a los demás hermanos. Y por eso le doy muchas gracias a Dios. Este congreso que fue muy invitado fue de gran éxito, una hermosa enseñanza que ha llevado el conferencista y lo sentimos gozoso porque hemos aprendido para luego llevar esa palabra también a nuestra iglesia que está allá en Nicaragua. Sí, le damos infinitamente gracias al Señor por haber participado en este congreso, fundamento del ministerio porque ha sido de mucha bendición para nuestra vida como pastores y no solo para nuestra vida sino para la nación de Nicaragua. Nos sentimos gozosos porque esta enseñanza que hemos recibido, primeramente nos vamos a empoderar de ellas para poderlas transmitir a la congregación y poder tener en Nicaragua unas congregaciones sanas, unas congregaciones totalmente espirituales. Cabe indicar que aquí en TV Sur Canal 14 usted puede disfrutar del programa Vida y Paz de la Iglesia Cristiana Bautista de Pérez Celedón todos los lunes a partir de las 7 de la noche y su repetición los sábados a partir de las 9 de la mañana.